¿Qué es la sesión de la reunión de Jefes de Estado? Y posteriormente a presidentes. Los temas giran en torno a esfuerzos de cooperación iberoamericana en áreas de interés común, como educación, como desarrollo sostenible, como generación de empleo, en fin, para lograr acercar a la región al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible basada en una discusión norteada, si me permite, hacia temas de prosperidad, de inclusión y de sostenibilidad, que son los tres ejes que han norteado las discusiones durante los dos años a nivel multisectorial.